Hola YouTube, bienvenidos al canal de YouTechno en donde llevamos la tecnología a tu alcance. Hoy vamos a hablar del evento de Sony, el más esperado del año, en donde se presentaron los mejores juegos adaptados para la nueva Playstation 5. Dentro de ellos se destaca que el GTA V será compatible con la nueva consola, además del lanzamiento de la séptima edición de Gran Turismo, con imágenes increíbles que nos recuerdan aquellos momentos de diversión con las versiones anteriores del juego. Otro de los famosos juegos presentados fue Hitman 3, con unas gráficas impresionantes y una historia recreada en Dubai. Su lanzamiento está propuesto para Enero del 2021. Mostraron un pequeño video de lo que sería Spider-Man para Playstation 5. No vimos un gameplay, pero las imágenes son muy emocionantes. Sin embargo, el video que más me impactó de todos fue el render de Resident Evil 8, con imágenes impresionantes que en caso de ser tal como lo muestra en el video, será claramente uno de los mejores juegos para esta plataforma. Nos mostraron algunas características del control, en donde se destacan un diseño renovado con un acabado muy interesante. Cuenta además con micrófono integrado, diferentes modalidades de vibración y sensores de movimiento. Con respecto a la consola, el diseño es fenomenal, con un centro negro, luces azules y unos bordes blancos que le dan efecto de un edificio. Van a traer además opciones de cámara HD y audífonos especiales diseñados por Sony. A mi parecer, es la mejor consola de la historia para la compañía, tanto en diseño como en rendimiento. Además, incluye una versión sin lector de disco para aquellas personas que utilizan únicamente la descarga de juegos por su versión digital. Lastimosamente, no nos dieron datos del valor de la consola. Sin embargo, en los próximos meses tendremos dichos datos en nuevos eventos que realizará la compañía. Espero que les haya gustado este video. No olviden regalarnos un like, suscribirse y activar el botón de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.